Que Cosas Tiene La Vida Que Nos Esperaba Cuando Te Veía Sonreír Un Ganador De Mil Batallas Un Verdadero Guerrero Excelente Ser Mar Canto Usted Me Quito Al Sombrero Y Hoy Alzo Mi Voz Aunque No Tenga Fuerzas Hoy Alzo Mi Voz Aunque No Tenga Palabras Hoy Alzo Mi Voz Al Viento Dejando Saber Mis Sentimientos Y Hoy Alzo Mi Voz Aunque No Tenga Fuerzas Hoy Alzo Mi Voz Aunque Estás En Mejor Vida Tu Bella Alma Aunque No Tenga Palabras Hoy Alzo Mi Voz Al Viento Dejando Saber Mi Sentimientos Y Hoy Alzo Mi Voz Aunque No Tenga Fuerzas Alzo Mi Voz Alzo Mi Voz Alzo Mi Voz